¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Periodista deportivo, en realidad. ¿Arrancaste con periodista deportivo? Así es. Y después las vueltas de la vida hizo que me especializara más un poco en el tema político, social, económico, etc. Estaba mucho mejor la carrera política, en este caso, ese género político, que la deportiva. En realidad, rentablemente, si no ingresaba en ese momento a trabajar con Víctor Berizuela, ahí era... Era complicado. Era complicado. Era complicado, ¿no? Era rentable, ¿no? Pero qué lindo, pero qué lindo. Mirá por donde te vas llevando a la vida, ¿no? Así es, así es. ¿Y terminaste haciendo...? Periodismo general, movilero, después tuve mi programa, trabajé en los medios de Córdoba, en la desaparecida de LV2. Corresponsal, algo de TN en alguna cobertura cuando... Bueno, ahora de vuelta, TN tiene un corresponsal que es Jimena Pérez de Altagracia, pero en su momento era un movilero mucho más estable que tenía TN, ¿no? Trabaja mucho con las imágenes de Canal 12 ahora, TN, ¿no? Qué momento importante para el periodismo, ¿no? Estamos viviendo un momento muy interesante. Todos los momentos tienen algo interesante, pero este en particular me parece que también la gente como que también está como hasta un poco cuestionado el papel, ¿no? Tal cual. Vos fíjate que muchos se cuestionan al kirchnerismo por su rol y su trato con la prensa, pero si hay que reconocerle algo, más allá de todos los defectos que puede tener el kirchnerismo, es el espíritu crítico que despertó en la sociedad con respecto a los medios. Tenés medios buenos, hoy no solamente alcanza con leer un diario, sino saber qué lees, ¿no? No es lo mismo leer Clarín que Página 12, por ejemplo. Entonces, eso es lo bueno. Creo que ha sabido despertar el espíritu crítico de la sociedad con respecto a los medios. ¿Está bueno a la hora de informarse saber cuál es la tendencia del diario? Porque a nivel mundial, en Estados Unidos sabemos, hay diarios totalmente republicanos, hay diarios totalmente demócratas, y es muy común, y medios, republicanos y demócratas. Acá no estábamos acostumbrados a eso. No, la cultura... Acá venimos como con el independiente. Exactamente. La cultura que teníamos era el diario independiente, los medios independientes, etc. Que no era real tampoco. No era real, porque no termina de ser una empresa, ¿no? Y como empresa tiene sus intereses creados. Como bien vos decías, en Estados Unidos la tienen clarísima. Muy clara. El New York Times es demócrata, y otros medios, etc. CNN en español, es más de derecha, es más republicano, pero la tienen clara. Entonces, a la hora de informarse, los ciudadanos ya saben con lo que se encuentran. Ya sabemos de qué lado está. Y le da los argumentos y fundamentos para tratar de defender su idea cultural, ideológica, etc. Bien. Bueno, vamos a charlar. La idea era justamente presentar una encuesta que se ha realizado justamente en Argentina. Vamos, empezamos. Se empiezan a ver algunas encuestas y empiezan a analizar cuál es la situación política, ¿no? Tan interesante de lo que estamos viendo hoy en una época de tarifazos. De tarifazos. Sí, es una encuesta que se hizo en marzo, en abril, telefónicamente. No la hice yo, no, no, no. Simplemente la vamos a comentar. La vamos a analizar, exacto. Y hablando un poco sobre 1.600 casos. Es una encuesta cerrada. ¿Qué significa esto? Que te dan las preguntas directamente. Sí o no. No te dan la posibilidad de explayarte. Es cuantitativa. Por eso digo, hay que tener cuidado con el tema de la encuesta, más allá que después, más cercano a la elección, empieza una guerra de encuestas que son operaciones mediáticas, más que nadie, de algunos periodistas y de algunos partidos políticos, como para tratar de posicionarse, ¿no? De marcar agenda de alguna manera. Así que, esta es una encuesta, repito, cuantitativa. Exactamente. La hizo la gente de... De Buenos Aires. De 3.0. Exactamente. Sí, sí, sí. Interesante. ¿Vamos a verla? La veamos. A ver lo que hemos preparado. Durante el fin del mes de marzo y principios de abril, las empresas Taquion y 3.0 realizaron una encuesta a nivel nacional, con más de 1.600 casos y una encuesta cerrada, para analizar el escenario sociopolítico y la credibilidad a nivel nacional. Una de las preguntas más importantes tiene que ver con cuál considera la gente que es el principal problema del país. El 21,7% respondió que la inflación. Solo el 11,9% respondió que la desocupación es el problema más importante del país. Mientras que solo el 0,4% respondió que el medio ambiente. Pensando en el problema de la inseguridad, la solución para la gente pasa principalmente por más apoyo a la policía y penas más duras contra los delincuentes en un 53,3%. Mientras que el 44% solicita más inclusión social, mejor educación y respeto por las garantías constitucionales. Se le pidió también a los encuestados que evalúen la gestión de Mauricio Macri, y el 51,6% la tituló como muy mala o mala. Mientras que el 42,7% dijo que era buena o muy buena. El 59,4% de los encuestados dijo que no se siente ni macrista ni kirchnerista, mientras que el 18% se siente macrista y el 18% también kirchnerista. Se le pidió opinión a la gente también para ver en qué medida diría que Mauricio Macri es corrupto, y el 48% dijo que poco o nada, mientras que el 40,6% dijo que mucho o bastante. También se le preguntó en qué medida diría que el entorno de Mauricio Macri es corrupto, y el 32% dijo que poco o nada, mientras que el 54,5% respondió que es mucho o bastante corrupto. En cuanto a las personalidades o referentes a lo que la gente le cree más, el 53,6% respondió que no le cree a ninguno, mientras que a los jueces, por ejemplo, solo el 1,8% le cree. Teniendo en cuenta una serie de dirigentes, el 28,7% respondió que le cree más a Cristina, el 19,5% a Macri, mientras que Urtubey fue el menos creíble con 0,5%. El 35% de la gente está poco de acuerdo o nada de acuerdo con la frase que todos los políticos son mentirosos, mientras que casi el 60% está bastante o muy de acuerdo con ella. También se le pidió opinión a la gente sobre el diálogo del gobierno nacional con la oposición, el 66% respondió que no hay diálogo prácticamente, mientras que el 25% dijo que hay mucho diálogo. De cara a las elecciones del año 2019, se le consultó a los encuestados sobre cuál es la mejor opción que consideran para el país. El 32,4% respondió que quiere que cambie el modelo de gobierno de Macri, mientras que solo el 5% quiere que siga el modelo del actual presidente. En total, el 60% quiere que cambie, mientras que el 32,7% prefiere continuar con este modelo. Y estamos apasionados contando los números y charlando un poco de la situación, justamente. Bueno, de lo que veíamos, ¿qué te pareció lo que más destacable de esta encuesta? Básicamente todos tienen algunos puntos para desarrollar, para hablar, para tratar de interpretar esta encuesta, ¿no? Que aparte hay que decir que nadie es mejor para interpretar una encuesta que los que la hicieron. Nosotros vamos a tratar de interpretarla en términos generales, ¿no? Vos fíjate que en la primera, ¿qué dice? Entre los siguientes, ¿cuál crees que es el principal problema del país? Esto es muy volátil, depende del momento, en su momento fue la corrupción. Y depende de la provincia. Depende de la provincia. Fíjate vos que el interior es una, en capital es otra, porque ellos manejan otros intereses. En el interior, lo que más preocupa es la inflación, mientras que en Buenos Aires lo que más preocupa es la inseguridad. Fíjate un dato, siguiendo con este tópico, ¿no? ¿Cuál cree que es el principal problema del país? Dice el 21% que es la inflación, la inseguridad el 19%. Pero fíjate, en términos de percepción, el sexo femenino es la que más percibe el tema de la inseguridad. Exactamente. Y no hay que ser muy especialista para ver, a ver, un ladrón a quién va a saltar entre un hombre y una mujer. A la mujer, porque es un sexo más débil a la hora de cometer un crimen, ¿no? Y a quién le preocupa más el tema de la inflación es a los hombres, con el 27%, mientras que a la mujer le preocupa un 17%. Claro, y a los hombres entre 30 y 50, que es el que está en movimiento. Los que te generan opinión, que son los que tienen una experiencia, un bagaje atrás. Que son los activos, los trabajadores activos. Entre 30 y 50 son los que más. Tal cual. Mirá el otro tópico. Escuchen, está muy bueno. Pensando en el problema de inseguridad, en su opinión, la solución pasa principalmente por, y ahí nos da las opciones. Más apoyo a la policía y penas más duras contra los delincuentes, o más inclusión social, mejor educación y respeto por las garantías constitucionales. ¿Vos qué dirías? Yo creo, y sí, terminás diciendo que más penas duras, que es lo supuestamente más práctico, más rápido. Tal cual. Porque no querés educar, porque no querés, porque querés trabajar. Porque no hay tiempo, porque tal cual. Etcétera. Sin embargo, tendría que ser al revés, ¿no? Como los grandes países desarrollados. Porque si no estaríamos haciendo lo que hacemos, en lugar de asfaltar la calle, estamos parchando. Exactamente. En algún momento va a volver a lo mismo, ¿no? Se va a volver a romper. Claro. Lo ideal que marca, que hay que darle más inclusión, más educación, más oportunidades a todo aquello que hoy por hoy sale en la delinquir. Sin embargo, la sociedad en este tipo de encuestas dice, no, más manos duras y mejores leyes. La ley ya está. Después entramos en la polémica de los jueces, de la policía, cómo se aplica. Que por ahí es peligroso, porque por ahí aparece algún loco que quiera poner... Mano dura, ¿no? Peno de muerte, como ya hay alguno, ¿no? Sí, 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 por eso digo. En ese tema hay que estar y da para desarrollar mucho más. Tal cual, tal cual. A ver, la muerte de un hijo. Tal cual. Hay que estar en ese caso, ¿no? Hay que estar, sin lugar a dudas. Bueno, el próximo tópico que es la gestión. ¿Cómo evalúa la gestión del Gobierno Nacional de Mauricio Macri? Ojo, la encuesta se hizo en el medio de los tarifazos también. Y se hizo en marzo y en abril, un mes donde la inflación castiga mucho. ¿Por qué? Porque empiezan las clases, empiece el año, si se quiere, más allá que empiece en enero, ¿no? Los santís. Con los chicos, etcétera, empiece el año. Sí. Fíjate acá, Marcelo, que entre la mala y muy mala, recordemos el tópico, ¿cómo evalúa usted la gestión del Gobierno Nacional de Mauricio Macri? Entre la mala y muy mala, junta el 51,6%. Bien. Mientras que muy buena, es muy bajo el 51,6%, el 42,7%. Fíjate la positiva. Sigue teniendo, dentro de todo, una positiva bastante alta. Es positiva, ¿por qué? Porque vos cuando estás en gestión tenés un desgaste natural de la gestión, ¿no? Exactamente. Y vaya en el tercer año. En el tercer año, con toda una expectativa de haber dejado atrás 12 años del kirchnerismo, ¿no? Como que hay mucha gente todavía que confía, que tiene una esperanza en Mauricio Macri. Sí, sí. De todas maneras, todo lo que estamos diciendo ahora es muy volátil, va a depender básicamente del bolsillo. Básicamente. Antes de la corrupción, acordémonos del voto 95 con Mene, el voto 4, pero hace. Sí, 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 sí. Y fíjate un dato acá. El término, el sexo femenino es el que más voto le da en términos positivos a la gestión de Mauricio Macri. Las mujeres son las que más apoyan a Mauricio. Así es. Impresionante. Así es. Bueno, y obviamente que varía entre Buenos Aires y el interior. En el interior tiene mejor imagen Mauricio Macri. Así es. Y mejor imagen todavía en los mayores de 50 años. Exacto. Exacto. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Esta a mí me encantó. ¿Por qué? Porque me da una esperanza a que podamos debatir un poco más todavía, ¿no? Seguro, seguro. De eso se trata. ¿Cómo se definiría entre las siguientes opciones? Claro, le preguntan a la gente. ¿Usted qué es? ¿Macrista, Kirchnerista o ninguna de las dos cosas? Bien, empecemos al revés. Las dos opciones son Macrista o Kirchnerista. Exacto. El 18,9 dice que se identifica con el amarillo, con el pro, con el cabello. Sería el núcleo duro de Mauricio. Exactamente. Y el 18,1, apenas 8 puntos abajo de Mauricio Macri. 0,8. Exactamente. Con Cristina. Con Cristina. O sea que estamos en un empate técnico. Está técnico. La famosa grieta. Tal cual. Pero ¿cuál es el dato? Que el 59, casi el 60% no se identifica con ninguno de los dos. Exacto. Esto no quiere decir que esto vaya a quedar así. No. Este es cerca del 60%, el 59,4% son los que terminan definiendo en sí una elección. Porque son los indecisos. Que a mí me gusta ese 60% porque rompe también con esta estructura de la grieta. Como que creemos que el país está exactamente dividido en dos. No. Hay un 20% que piensa una forma, otro 20% otra forma. Y hay un 60% que... No se siente identificado. No. Y que está abierto a un montón de otras expectativas. Y que a lo mejor quiere la denominada Avenida del Medio. Sin ir a ninguno de los dos. Ahora, nadie está capitalizando por ahí las bajas de imagen de Mauricio Macri. Porque Cristina no sube. Masa desapareció por el momento. Dicen que está haciendo... Fue con una fonoaudióloga para sacarle la voz vulgarmente llamada la voz de Pito. Claro, claro. Recordemos que estos candidatos son, en términos de estrategia, de contribuir a un candidato, son candidatos grosos, podríamos decir. Sin lugar. Porque hay tú una estructura de estrategia, de imagen y de comunicación detrás de estos candidatos. Así que chisme aparte te pasó. Interesante. Eso a Mauricio lo hizo. ¿Se acuerdan? Mauricio lo hizo. Tenía una papa en la boca para hablar. Todos. 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 Y actualmente al presidente le cuesta. Sí, sí, sí. El tema de la adicción. Parece la película del discurso del rey. Sí, sí, sí. No fue un poco, pero generalmente a la gente le gusta. Le gusta. Obvio. A ver qué pasa con Masa hoy. ¿Qué está haciendo Masa? Está yendo a la fonoaudióloga. Entre otras cosas. Está esperando la oportunidad. Ya, recordemos que hoy se empieza a juntar el Wally Wally Chu 2 que le denominan del peronismo federal. Están todos reunidos en Córdoba. Vamos a ver el peronismo, qué función cumple, ¿no? Y el peronismo unido hoy por hoy puede llegar a nada. Está fragmentado en mil pedazos hoy por hoy, ¿no? Lo que le responde a Randazzo, a Masa, al peronismo federal. Deberían buscar a alguien por fuera. Se habla mucho del gobernador de San Juan. El efecto Mene. Sí. Por ejemplo. Se habla mucho del gobernador de San Juan. Muy buena elección viene haciendo. Se habla de Schiaretti. De Schiaretti también. Me parece que a Schiaretti lo condiciona un poco el tema de la edad. Claro. Y está muy cerca de Mauricio también. Me parece. De todas maneras, en política nadie se jubila. No, tal cual. Y vos acordate que los que no hablan... Tal cual. Pero Mene está más que nada por una cuestión de... De fueros. De fueros. No hace política partidaria, ¿no? Muchos están hablando de la sota. ¿Se jubiló de la sota? No, no se jubiló de la sota. Ningún político, salvo casos... Algunos casos se termina jubilando de la política. Tal cual. Y más aún con Barrio Nuevo en la intervención del PJ, que es su aliado. Vamos a la siguiente, su opinión. ¿En qué medida diría que Mauricio Macri es corrupto? Sí. Empezamos que entre a poco y nada suma un 48% dice que no es corrupto. Bien, alto. Mientras que un 40%, entre mucho y bastante, dice que es corrupto, ¿no? Esto se da prácticamente en todos. Sí. En todos los gobiernos que están en el poder, ¿no? Tal cual. Hay una imaginación de la gente que asocia al político en funciones corruptos. Con corruptos. Por eso me sorprende mucho que el 48,4% cree que no. Así es. Es una buena imagen eso. Sí, sí, sí. Para analizarlo. Lo que más creen que es corrupto, fíjate, es los hombres. El hombre. Tenemos una mosca en el estudio. Es suerte. Vamos, seguimos con la siguiente, Marcela. La próxima, que me gusta muchísimo también. ¿En qué medida diría que el entorno de Mauricio Macri es corrupto? Ah, ahí se varía. El entorno. Son sus ministros. Exactamente. Que están cuestionados. Que están complicados. Panamapay, por ejemplo, un montón de otras cosas. Y entre otras cosas, el ministro de Energía, que salió a decir cuando le preguntaron, lo comparte, ¿cuándo piensa traer sus activos a la nación? Dijo. Que no, el país no era. Cuando tenga más confianza en el país. Conciable. Estamos hablando de, primero, el que pone la cara, el que paga los mayores costos, porque es el encargado de comunicar y hacer los aumentos en el costo. No estamos hablando que se le haya robado. No estamos hablando que es legal. Estamos hablando del mensaje que da. Ético. Ético. Moral. Exacto. Porque está ocupando una función. Quintana. Quintana, con Pharmacity. Bueno, ahora dice que es el vicejefe de gabinete. Dice que vendió y metió también, como hizo Mauricio Macri, en un fidel comienzo se llevó sus acciones. Claro, pero ¿en qué momento vende? ¿Vende cuando va a ingresar a la provincia de Buenos Aires, que se levantan todas las acciones? Exactamente. Exactamente. Es el negocio que van a hacer. Exactamente. Vamos al otro título. Credibilidad. Así es. Y empezamos con la siguiente pregunta. ¿A cuál de las siguientes personalidades o referentes usted le cree más? Bien. ¿Las opciones te las tiro? Sí, a ver. ¿A los jueces? ¿A los jueces le cree? A los empresarios, a los conductores de TV, Marcelo. Estamos al horno. A las autoridades religiosas, a los políticos o a los periodistas. Bien. Y acá, al que... Y vos fíjate que cerca de un 55% no le cree a ninguno. A nadie. A nadie. Prácticamente en términos religiosos sería un ateo, ¿no? No le cree a nadie. Por lo que se engaña. Que está dentro de esa gente que no es ni kernerista ni macrista. Ni macrista. No le cree absolutamente nada. Está muy cerca, ¿viste? Por lo que se engaña que tuvo, ¿no? Y acá la dirigencia política tiene que hacer un mea culpa. Y los dirigentes también de otras entidades. Y los periodistas también. Y los jueces, periodistas, ¿no? También. Dentro de todos, al que más creen es a los periodistas, pero... Con el 12,4%. Es bajo. Muy bajo. Es bajo. Me extraña este dato, seguido de los políticos, con el 8,6%, ¿no? Este, fíjate, a los jueces le creen del 1,8%. O sea, al que menos le creen, ¿no? Bueno, lo que está pasando en Comodoro Pi, de acuerdo al color del gobierno que esté, voy a fallar a favor o en contra, ¿no? Sí, muy complicado. Y esta es la más extraña de todos. Te la dejo que la leas. Teniendo en cuenta la siguiente serie de dirigentes, ¿a cuál dice usted que le cree más? Te tiro las opciones. Empecemos así nomás. A Florencio Randazzo. A Estolvice, que está desaparecida de los medios. ¿A Carrió? A Carrió, que es la garantía de la República, según ella. ¿Juega a Vidal? A Vidal. Todos diríamos Vidal. Sí. Está sentada en el banco de suplentes para suplantar a Macri, supuestamente. Todo el mundo habla de que Vidal es la próxima presidenta, ¿no? Así es. Ahí lo estamos viendo, justamente. Mire quién es. Ahí lo estamos viendo, sí. Bueno, mirá los resultados. Cristina Fernández de Kirchner con el 28,7%, seguido de Macri. Y más, repetimos la pregunta, teniendo en cuenta la siguiente serie de dirigentes, ¿a cuál le cree más? Recordemos que esta es una encuesta telefónica. Claro. Cerrada, ¿sí? Porque muchos pueden llamar y decir, no, pero no es así, está mal hecha la encuesta. Es una encuesta por IBR. ¿Qué significa esto? Telefónica. Exacto. ¿Qué significa que es una encuesta de SPSS? Que es una computadora la que te llama. Exacto. Entonces la gente... La típica llamada telefónica que llega a tu casa y vos responde con el teléfono. Exactamente. Entonces que te llame en este momento una encuestadora diciendo, apoya a Macri, y no, con los aumentazos seguro. Tal cual. ¿No? Tal cual. Ahora, lo que me sorprendió a mí de esto, es que tanto en Buenos Aires y en el interior, iguales. Iguales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Impresionante. Mientras que a Mauricio le creen más en el interior que en Buenos Aires. Así es. Así es. Todo un tema para seguir analizando. Todo un tema para seguir analizando. Y desglosando. Sí, sí. Vamos a la siguiente. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Todos los políticos son mentirosos. Sí. No hace falta ser muy... No hace falta el 60%. Exactamente. El 60% te está diciendo que bastante, ¿no? Bastante mentirosos. Fíjate que lo que más afirma en esta teoría son las mujeres. Las mujeres. El 61% dice que son bastante mentirosos. Sí. Ahí debe estar la mujer de Mauricio. Seguramente. En su opinión, la siguiente. ¿En qué medida diría que el gobierno nacional de Mauricio Macri está dialogando con la oposición? Esto me parece... Hay que ver bien cómo han hecho esta muestra de la encuesta. Porque dice, poco o nada del 66%. Y mucho o bastante del 24%, ¿no? Suma eso. Y da toda la impresión que cuando uno plantea esta encuesta que están viendo ahí, del diálogo con la oposición de Mauricio Macri, da toda la sensación que acá pasó algo o cuál es la interpretación que le quiso dar el encuestador, que en este caso es 3.0 de Buenos Aires. Nosotros lo estamos tratando de interpretar solamente. Claro. Si esa encuesta sería hoy, bueno, podríamos estar hablando del tratamiento del tarifazo. Del freno al tarifazo, ¿no? Exactamente. Entonces ahí podría llegar a ser... Pero lo antagónico de todo esto es que el gobierno, a simple vista, está dialogando con la oposición. Y tiene algo bueno, a pesar de que hace cosas que se retroactan. Exactamente. Echa marcha atrás cuando ve que se ha equivocado. Vamos a la siguiente. Aunque todavía falta mucho para las elecciones del 2019, ¿cuál de las siguientes opciones diría que es mejor para el país? Que cambie todo el modelo de Mauricio Macri, que siga el modelo de gobierno de Macri, pero con mejora de gestión. Que cambie el modelo de gobierno de Mauricio Macri, pero que se mantengan algunos avances. Es un tópico demasiado cerroso uno con otro, porque en realidad te está diciendo que Mauricio Macri siga, básicamente, con modificaciones o no, pero que siga. Bueno, acá gana el tópico que cambie el modelo de Mauricio Macri con un 32%. Seguramente se refiere a la parte económica, que es lo que termina mandando la decisión de los votantes, ¿no? Exacto. Interesante, interesante para que vayamos teniendo en cuenta, para que vayamos charlando de estos temas. Esto fue una interpretación, además. El humor cambia después del Mundial. Después del Mundial vamos a ver todos los candidatos ya en cancha, prácticamente. ¿Ahí vamos a ver? Sí, pero esperando eso, a ver, hoy que se postule Cristiano o Marcelo a la intendencia de Carlos Paz, teniendo en cuenta que Avilés no puede ser, por ejemplo. Y la verdad que nos genera mucho, más que en los cafés, en los lugares donde se formó unión. Yo creo que en Carlos Paz va a estar más complicado, me parece que porque después tenemos la temporada y los candidatos se van a ver a finales de año. Y el otro cuestionamiento, ¿son trasladables los votos? Hoy Avilés con una imagen aceptable. ¿Son trasladables los votos? Le dónde el AFL Peto. En ese caso, no. En otro caso, con Néstor y Cristina, sí. Por eso es muy volátil. Qué tema, ¿no? Qué tema para seguir hablando y desarrollando. Cristian, me encantaría volver a tenerte en algún momento. Seguramente. Estamos disponibles. Que podemos venir a charlar también de la interna aquí en Carpaz. Que da para mucho. Que da para mucho. Que tenemos para ti. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Un lujo de tener a Cristian Pérez con nosotros y lo vamos a invitar para que siga viniendo a charlar porque está bueno analizar un poco el contexto político en un momento donde ya empezamos a hablar de lo que va a ser la selección del 2019. La antesala del 2019. Que a diferencia del 2017 se elige todo. Presidente, concejal. ¿Y Córdoba qué va a pasar? ¿A quién va a dejar Mestre en caso de que ellos quieran mantener la municipalidad? Hoy por hoy es sabido que Schiaretti ya quiere su segundo mandato. Hay que ver cómo arregla con el sector interno del azotismo. Si va a jugar a nivel nacional o no. ¿Todo hace presagiar que sí? ¿Macri estaría apostando por Schiaretti? Y sería un negocio político interesante. Hay que ver a quién le meten. A ver. ¿Quién pone la cara para perder? No, no. ¿A quién meten como dice Guarnano? Yo no creo que Macri, en caso de que sea esa teoría que vos estás aplicando, le dije la fórmula, bueno, gobernador, vicegobernador. Un vice de afuera. Claro, un Valdasi, por ejemplo. Esa es una teoría. La otra teoría es decir, bueno, voy a poner un 4 de copa. Lo voy a poner a Cristian Pérez como candidato y Schiaretti, cosa que vos ganés. Y te sigo conservando. Se habla muchísimo, ¿no? De que estás más del lado del PJ. De todas maneras, Avilés no tira títulos políticos. No, no, olvido. Lo va a tirar más adelante, seguramente. Sí, lo va a tirar dos días antes de la elección. Seguramente. ¿Le fue bien con esa fórmula? ¿Sí? ¿La va a repetir? Sí, tal cual. Gracias, Cristian. A vos. Pausa. Ya venimos con más. No se vayan. 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 ¡Gracias!